Cavani que está metiendo para el jugador Rodríguez. Por adentro solo Suárez, ahora Suárez. Señoras y señores, el árbitro dice tiro penal a pesar de las protestas de Fernández. Abuelita. La cara de Isabela, ¿no? Lo dice todo. Y Tabárez pide amarilla para Federico Fernández. El pistolero. Allí va Suárez. Gol. Casi la saca Romero. Gol de Uruguay.